La, 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 la... Pídeme la luna y tengo abajo Pídeme un tesoro y te lo trajo Pídeme que esté solo en ti Ven a ver en tu regazo, que te besa un despacio, pídeme que te deje mi vida, pídeme que fuera entre tus brazos, pídeme que sea el otro baile, respirarte el buen mundo, ya no lo pides en tu segundo, y váyanse a mi cantar. Y pídeme que sea un poco por tu amor, y pídeme que seas de tu obsesión, y pídeme que sea un nuevo nacido, que me amore, y pídeme que te deje mi vida, pídeme que te deje mi vida, pídeme que te deje mi vida, pídeme que te deje mi vida. Y pídeme que sea el otro baile, pídeme que te deje mi vida, 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 píd Pídeme la llave de mi cuerpo Oye, pídeme el misterio inestimable De no poder estar sin ti Ni siquiera ella aún hace Y me dice por allá Y pídeme Que sea un poco por tu amor Y pídeme Que sea cierto o sución Y pídeme, pídeme Que sea un poco por tu amor Que sea un poco por tu amor Y o sea un poco por tu amor Que sea un poco por tu amor Y ay, son Pídeme Que sea un poco por tu amor Y pídeme Que sea un poco por tu amor Y pídeme, pídeme De no poder estar sin ti ¿Qué es lo que no llene en tu sol? Maritos para arriba del lado A la dos lleno de tu boca La 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 Los brazos pa' arriba, por allá estarás Por aquí adelante, mano pa' arriba Mano pa' arriba Que el sol pide en vez Que sea un poco corto, pide en vez Que sea el cielo de tu obsesión Pide, pide, pide en vez Que sea un nuevo cazador Que sea un poco corto, pide en vez 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 ¿Y aquí para dónde? Para Hollywood